Platíquenos acerca del desarrollo de este evento Bueno, como mencionas, es el segundo día, la verdad muy contentos Ha estado muy interesante las pláticas que nos han desarrollado los chefs Todo acerca de los productos que tienen, tanto en sus lugares de origen Muchos que vienen, por ejemplo, de Cancún, de México Como los chefs de aquí de Baja California Entonces, la verdad, en parte general, la gente muy contenta Ayer cerramos con una cata de vino por parte de Pedro Poncelis Una cata que duró casi dos horas Muy explícita y muy básica Entonces, la gente que a lo mejor no tenía mucho conocimiento del vino Bueno, se fue con, por lo menos, los términos generales, ¿no? Los principios básicos ¿Entre los conferencistas, quiénes destacan? Pues, ayer, por ejemplo, Sergio Camacho, que viene de México Él hizo una comida hace poquito para Ferran Adrià Y, bueno, hace unas tendencias en cuanto al arte de la cocina Lo que él hace es ver algunos cuadros o imágenes así, paisajes en general Y los plasma en un plato Entonces, es una cosa muy interesante porque hace una pintura con comida en un plato Y la verdad es, independientemente de la vista, es un producto muy, muy rico Y casi todo lo maneja muy orgánico Entonces, esa plática estuvo muy interesante La verdad, no puedo remarcar una en particular, ¿no? O sea, todos han estado de primer nivel Y hoy vamos a cerrar con José Ramón Castillo Una plática casi de dos horas, tres horas, más o menos De todo lo que es el chocolate, el cacao Va a hacer unas esculturas en chocolate Entonces, la verdad, es un evento muy completo En donde, bueno, pues hoy lo cerramos con broche de oro Vemos que, pues vienen, la mayoría son estudiantes de gastronomía ¿De dónde vienen, aparte, de Baja California? ¿De qué lugares vienen? Pues, está viendo ahorita de Hermosillo Tenemos gente de Oaxaca, hay gente de Peñasco Tenemos gente de California Hay algunas personas que vienen de México, etc. La verdad es que sí tuvimos ahí un poquito de movimiento de gente de otros estados La gastronomía en la región es muy característica, ¿no? Así es Pues, dado que somos una zona pesquera Pero también las carnes son, pues, parte importante, ¿no? Sí En la gastronomía Sí, e inclusive tenemos uno de nuestros patrocinadores Que es Rancho 17 Ellos vienen de Hermosillo Son los productores de carne número uno a nivel nacional Exportan a Japón Tienen tres marcas en Japón Entonces, ya están también empezando a marcar todo lo que es la tendencia de la carne aquí en Baja California Sí tenemos nuestro propio producto Yo creo que un poquito más acerca del borrego, el venado Pero lo que es carne de res, ahorita con ellos, por ejemplo Están introduciendo al mercado y muy interesante lo que están haciendo La gastronomía va muy acompañada a lo que aquí se conoce como la ruta del vino Así es Y, pues, son ahora sí que, pues, complementos los dos, ¿no? No puede hablar parte de la gastronomía si no habla del vino Entonces nosotros también en todos nuestros congresos, este, tocamos esos temas Nosotros siempre procuramos tener a un sommelier, a un enólogo que nos platique de todo lo del vino Y, bueno, pues, estando aquí en Ensenada, pues, por muchísima mayor razón ¿Qué le deja como experiencia este evento? Pues, en esta segunda edición nosotros creemos que en cuanto al contenido del congreso yo creo que ha sido el mejor Cosas muy interesantes, todas las nuevas tendencias Hace rato que estuvo la platica de Roberto Alcocer, bueno, pues, nos platicaba de todas las cebillas Y de todo lo que uno puede encontrar que a lo mejor no conoce, ¿no? Que inclusive lo puede tener sembrado en casa Todas las flores de mostaza, por ejemplo, que están en la carretera, esas amarillas que vemos Que, bueno, pues, creemos que es una flor cualquiera, pero, bueno, todo eso es comestible Entonces, este, pues, conocer un poquito más de todo lo que hay aquí, ¿no? Eso, y la verdad, pues, muy contento, muy contento con... La gente está saliendo muy emocionada, con nuevos conocimientos Y, bueno, eso es parte del objetivo O sea, que la gente realmente conozca mucho más la gastronomía Que conozca mucho más los productos Y que conozcan lo que hay aquí, pero que también todo lo que se está haciendo fuera de la California Para el otro año, ¿tienen planeado traer un chef de otro país como invitado? Sí, estamos en esas pláticas Bueno, los chefs que tenemos son de calidad internacional, pero todos son mexicanos Así es, así es, sí, hemos estado por ahí en pláticas con uno de los mejores chefs a nivel internacional Este, y estamos en esa parte, ¿no? Para ver si podemos, al siguiente año, traer un chef internacional Aquí, bueno, pues, desgraciadamente nosotros somos una empresa privada Es autofinanciable todo el evento Y sí, necesitamos mucho apoyo, pues, por parte de la Secretaría de Turismo O estábamos viendo conseguir apoyos por otras dependencias Para que nos puedan hacer el traslado Porque obviamente, pues, hay que pagar boletos de avión, hospedajes y todo ¿Cuál para el sector hotelero y restaurante? Exactamente O sea, buscar apoyos, ¿no? Hemos tratado de buscar apoyos Desgraciadamente no hemos podido conseguir Como esperábamos, algo aquí en Pro Turismo, por ejemplo Que sí nos ha apoyado la licencia de Cagorinchi, pero ha sido un poco complicada esa parte Entonces, ojalá el año que entra nos puedan apoyar un poco más Que es el doctor de la Universidad de México Que es el doctor de la Universidad de México Que es el doctor de la Universidad de México Que es el doctor de la Universidad de México Que es el doctor de hace 10 años En la conformación de los dos estudiantes que se han mandado Es maestro de la cocina tradicional mexicana Por el mismo conservatorio y el gobierno del estado de Luchacán Que se ha dado hace un par de meses Además, ha dado prácticas Y gracias a los intercontinental y aeróbicos Que estuvieron en la sesión de la área En la sesión de reconocimiento Gerardo ha participado y dirigido a diferentes presentadores gastronómicos En México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia, Puerto Rico, Japón, China, España, Francia y Suiza Como profesor, secretario de la Universidad de México, profesor Juan En el Instituto de Cultura Veterinaria de FUGUN En el Centro Culinaria de la Universidad Nacional de México Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, hoy platicamos de la mesa hasta que ya voy a chorro Alguna vez, este... Mi gran literatura de cocina Que, de alguna manera, que ha formado personalmente La dice que hoy en día No sé si conoce su libro Pero también la Biblia de la Cucina Mexicana No reconoce de su... Most es la Biblia de la Cucina Mexicana Me dijo Cuando quieras aprender algo En serio Rastro muy sencilla y que tiene muchas cosas Es investigar para poderlo compartir Básicamente es Aligarse de las personas y los especialistas Hacer este enlace multidisciplinario Entre historiadores botánicos Académicos Acropólogos Candesinos Concileros tradicionales Para poder transmitir un conocimiento Entonces, realmente La labor ha sido Muy, muy... Una lena Ha sido compartir con muchísima gente Conocimientos Recibir conocimientos de muchísima gente Tratar de compartirlos con todo lo que sea posible Tengo la gran visita botaja De que mis grandes maestros de cocina Como Amicia Como Mauricio Sánchez Grandes Eh... Se volvieron grandes amigos Y que grandes amigos Eh... Ha recibido el conocimiento de ellos Y los consiguió Además de ser grandes amigos Mis maestros Estaban a la barra de San Juan Estaban muy claros Losstellen son muy claros Los servicios Los servicios Estaban muy claros Estaban muy claros ¿Estaban muy claros? Sí, pues tiene que ver con… El barrio de San Juan Gracias.